Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, mi nombre es Michela y como se dan cuenta estoy grabando en un lugar totalmente distinto y es porque estaba cansada de grabar en el mismo lugar y... uy, se fue el sol, se fue el sol como les digo, estaba súper cansada de grabar en ese cuarto porque es así, todo cerrado y acá como que me siento mucho más relajada es como que si hubieran venido a visitarme y están sentadas aquí conmigo tengo algunas cositas aquí que les quiero mostrar que me han estado encantando, que he estado amando y creo que a ustedes también les va a gustar así que si quieren ver cuáles son estas cositas antes de empezar con el video ¿qué tienen que hacer? tienen que suscribirse si todavía no están suscritos tampoco se olviden de darle like al video si les gustó compartirlo y... no sé, dejarme mensajes seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat abajo les voy a dejar toda la información de todas mis redes sociales para que me vayan a buscar, para que me agreguen para que me sigan y podamos estar comunicadas hasta después de que terminemos este video pero bueno, empecemos con el maquillaje lo primero que les quiero mostrar es un rubor que ya les había mostrado en el video anterior y es este de aquí de la marca Essence este de aquí se llama el Satin Touch Blush Touch Blush y este es en el color Satin Coral en el número 10 y este color es precioso solamente cuesta 2 dólares y algo y como ven es súper bonito además de eso es bastante pigmentado lo llevo en el rostro el día de hoy así que quise compartirlo quiero ir a Sephora, no a Sephora ¿cuál es? a Ulta quiero ir a Ulta y comprar dos otros colores porque vi dos colores más mi siguiente favorito va a ser una máscara y esta máscara al inicio no me gustó les estoy sincera es de Maybelline es este de aquí este es el Colossal Big Shot y como les digo la primera vez que lo probé como que no me gustó mucho porque sentí que se me transfirió por todas partes pero ya le agarré la manía ya sé cómo aplicarlo y me encanta deja mis pestañas súper súper largas la separa y parece que tuviera más pestañas de las que realmente tengo y además de eso es a prueba de agua así que es perfecta para ese tipo de clima en donde hace tanto tanto calor incluso yo lo he utilizado cuando he ido al gimnasio porque simplemente quiero que mis pestañas se vean bonitas así que lo utilizo para el gimnasio y no se me corre sudo, corro, hago de todo bueno no corro pero cuando me ejercito utilizo esta máscara y no se me mueve para nada mis siguientes favoritos van a ser dos pinceles uno de ellos es de la marca Essence este es un pincel para hacer el delineado de los ojos y cuesta solamente un dólar y algo y chicas es lo máximo si de repente no tienes mucha experiencia haciéndote el delineador con gel o de repente eres así como yo que terminas haciendo quieres hacer una raya por aquí y termina por allá este pincel de aquí es lo máximo te da bastante precisión y como es bastante chiquito es fácil de manejar y un poco difícil que cometas errores la otra brocha que les quería mostrar es esta de aquí y esta es de la marca Elf ustedes ya me han visto utilizar esto un par de veces pero últimamente lo he estado utilizando más de lo normal y lo bueno de este o de esta brocha es que es súper fácil de utilizar y si te quieres contornillar el rostro es bastante sencillo porque simplemente vas así 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 y para los lados de la nariz simplemente marcas marcas difuminas un poquito y ya está yo sé que hay otras marcas que son súper súper caras que tienen algo así parecido pero chicas este de aquí cuesta menos de cuatro dólares tres dólares y algo y es lo máximo es bastante suavecito y además de eso se siente súper súper rico en la piel y ya está lo siguiente que les quiero mostrar es un delineador ustedes saben que a mí me encanta el delineador de Milani el I-Tech 8 I-Tech Extreme pero chicas es un poco difícil encontrarlo aquí donde vivo yo porque como ustedes saben me acabo de mudar bueno hace tres meses ya pero no hay CVS cerca de donde yo vivo tengo que irme como que súper súper lejos así que como que forzadamente me tuve que comprar otro delineador y terminé comprando este de la marca Tarte ¿cómo se llama? Tarte's Double Take Eyeliner y este delineador es lo máximo es súper súper negro y además de eso viene con dos lados en este lado de aquí tiene el lápiz de esta manera un lápiz retractable y en el otro lado tiene la punta de felpa como ven aquí y como les digo es súper súper negro lo he comparado con otros delineadores que tengo y este de aquí es el más negro de todos lo siguiente que les quiero mostrar van a ser unos labiales y no no son los de Wet n Wild ya creo que los he cansado con esos labiales estos de aquí son de la marca Sephora y son estos de aquí y estos son los Cream Lip Stain y como ven yo tengo varios colores e incluso creo que tengo un par de colores más en mi bolso pero estos de aquí son los que encontré y chicas son muy buenos lo único que sí les quiero mencionar es que de repente no son tan tan mates como otros labiales líquidos no son tan mates como los de Wet n Wild pero siento que estos de aquí resecan menos mis labios porque obviamente no son tan secos y además eso como que no los hacen que se vea así con esas rayitas que se te forman cuando los labios se te resecan si ustedes me siguen por Snapchat probablemente se han dado cuenta que cada vez que voy a Sephora y quiero comprarme un labial líquido ya sea de la marca no sé el último que quise comprar fue de la marca Huda lo puse aquí en la parte de atrás de la mano y fui a la sección de Sephora donde tenían esos labiales aquí y empecé a probar todos los colores que tenían hasta que encontré algo bastante parecido obviamente a menos precio y siempre hago eso chicas cada vez que voy a Sephora siempre como que pruebo el color que quiero y sé que es caro y voy a la sección de Sephora y trato de buscar algo bastante parecido lo siguiente que les quiero mostrar es un corrector y estoy segura que ustedes ya lo han visto también por todo YouTube y es este de aquí es de la marca Tarte es el Tape & Shape y yo tengo este en el color Medium y chicas este corrector es lo máximo no solamente porque te da cobertura total sino porque se queda en tu piel por muchas muchas horas sin que se empiece a derretir o de repente que te empiece a marcar las líneas de expresión bueno por ahí que me marca una que otra línea pero no es tan pronunciado como otros correctores que he utilizado anteriormente la fórmula es demasiado buena es por eso que a todo el mundo le gusta yo tengo este en el color Medium pero el color Medium es prácticamente el mismo tono de mi piel así que quiero comprar un tono un poquito más claro creo que el Medium Light es el siguiente color o el color anterior a este así que probablemente ese es el que voy a comprar para poder iluminar el rostro pero los días que de repente estoy yendo al gimnasio y no quiero obviamente utilizar así como que un montón de maquillaje pero me quiero ver un poco decente para no asustar a todo el mundo allí siempre utilizo este corrector y solamente lo agrego en algunas partes de mi rostro así como que está por todas partes y lo difumino y eso es lo que utilizo para ir al gimnasio o incluso los días que no quiero utilizar bastante maquillaje simplemente agarro este corrector y empiezo a marcar y con eso es suficiente y eso fue todo lo que les iba a enseñar con respecto a maquillaje ahora les quiero mencionar otro de mis favoritos pero este de aquí es algo para comer si chicas ustedes saben que a mi me encanta comer soy una glotona y es este de aquí es este lado de Halo Top este de acá se los voy a enseñar más de cerca no sé si de repente ustedes ya lo han visto por YouTube y chicas este lado de aquí es riquísimo es adictivo no puedo vivir sin él lo tengo que tener en mi refrigerador si llego a mi casa y no lo veo en mi refrigerador me pongo súper nerviosa y súper triste chicas y les cuento que lo curioso de este lado es que no es tan malo como los helados que normalmente uno come o como los que yo normalmente como este de aquí no tiene tantas calorías y además de eso la grasa es bastante poquita y lo bueno de eso es que tiene bastante proteína y creo que esa es la excusa que todas las chicas que comemos eso ponemos es que tiene bastante proteína obviamente tenemos que comerlo porque tiene proteína todo este envase de aquí es 320 calorías dependiendo del sabor que tú elijas obviamente las calorías van a variar pero este de aquí es un sabor que recién he probado es el peanut butter cup y es delicioso chicas lo único malo es que es un poquito más caro que los helados normales cuesta alrededor de 5 o 6 dólares pero vale la pena es riquísimo y además de eso no me siento tan 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 mal cada vez que lo como así que chicas vayan a comprarlo ok chicas lo último que quiero mencionarles es mis favoritos de este mes va a ser una de mis youtubers preferidas solamente chicas esta youtuber que les voy a mencionar es la que me hizo adicta a estos helados halo tops y su nombre es Whitney Simmons si todavía no la conocen chicas les invito a que vayan a verla estoy segura que les va a encantar es una chica super 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 linda lo único malo es que su canal es en inglés no es en español los videos que hace ella son de ejercicios de fitness de vida saludable y chicas yo he estado utilizando sus workouts o sus series de ejercicios desde hace ya bastantes meses probablemente unos 4 o 5 meses y chicas definitivamente he podido ver la diferencia en mi cuerpo no les estoy diciendo que tengo pues un cuerpo de modelo pero definitivamente mis piernas están mucho más tonificadas mi trasero mis brazos hay todavía algunas cosas que quiero mejorar y estoy tratando de mejorar los ejercicios que he estado haciendo estos últimos meses los he hecho siguiendo sus recomendaciones siguiendo los workouts que ella pone en sus redes sociales o que pone en sus canales de youtube ella te indica que es lo que tienes que hacer y te explica todo paso a paso es muy sencillo de entender especialmente si de repente todavía no tienes experiencia en el gimnasio la mayoría de ejercicios que ella hace es utilizando pesas yo sé chicas que a veces cuando uno recién va al gimnasio y no tiene experiencia o de repente no sabe cómo utilizar las máquinas o utilizar las pesas es como que un poquito intimidante a mí me pasó eso al inicio era como que no quería ir o me daba vergüenza y veía a todos estos chicos así súper musculosos y como que yo me sentí un poco incómoda porque decía me van a ver qué vergüenza se va a reír de mí y nada que ver chicas una vez que le agarras la onda es como que súper súper fácil especialmente cuando tienes alguien que te guíe o alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer y justamente es por eso que empecé a seguir a esta chica Whitney Simmons y la sigo por todas partes la estoy estoqueando noche y día no solamente en su canal de YouTube sino también en sus redes sociales y creo que ya es hora de terminar el video de hoy porque la luz se está desapareciendo ya es bastante tarde chicas espero que tengan un bonito día espero que les haya gustado este video y si les gustó pues cuéntenme en los comentarios en la parte de abajo o simplemente denle like al video no olviden de suscribirse si todavía no están suscritos espero que tengan un excelente mes de abril pásenla súper súper bonito cuídense las quiero mucho les mando muchos muchos besitos como siempre y espero verlos en el próximo video chao esta es la primera vez que pruebo este sabor chicas y está delicioso por último por último otra cosa que no puedo hablar mi lengua está congelada suena así súper rara chicas 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 Gracias por ver el video.